Bueno, estamos deleitándonos con esta interpretación, poco difundida la verdad, no muy popularizada, de sobrevigencia, que se llama El Rosendo, que es, bueno, seguramente si usted escucha en tira la canción se va a ubicar, ¿no es cierto?, pero es básicamente la historia de una de las tantísimas, miles, millones de personas que sufrieron los rigores del neoliberalismo y esa horrible expresión de la capitalización, ¿no es cierto?, un producto de aquello que justamente hizo que mi querido amigo, mi amigazo, mi hermano de tantísimos años, Manuel Monroy Chazarreta, el papirri para los amigos, pues se inspire y haga esta bella canción. Y hoy Manuel está aquí con nosotros. Pero hermano, es un gusto estar contigo, con tu audiencia, estoy feliz de estar en La Paz, de tocar en el Teatro Municipal, he estado por el sur, digamos, ¿no?, he estado por otros teatros, otros caminos, estoy tocando mucho y era hora de que ya toquen La Paz, ¿no?, sí. Definitivamente. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste por acá? Tocando en La Paz, bueno, hace poco nomás, en agosto, en un café que se llama Efímera, que es muy bonito, pero el concierto de mañana y pasado, hay un montón de invitados. Correcto, de eso vamos a hablar ahora, de eso vamos a hablar. Y justamente esta agrupación que ustedes tenían enseguida, hace un ratito en pantalla, es precisamente una de las que va a estar engalanando la presentación de Manuel. Manuel habitualmente hace unos conciertos extraordinarios en el Teatro Municipal, tengo grabaciones incluso de aquellos momentos tan inolvidables, cuando uno los escucha se emociona de nuevo, y bueno, esta vez Sobrevigencia va a ser parte del elenco que te va a acompañar, pero vamos por partes, tú vas a volver y estás, me imagino, preparando ese show que la gente un poco va diagramando, tú haces una propuesta y después te empiezan a llegar los pedidos, como Radio FM, digamos, ¿no? Sí. Me puede complacer con un temita o una cosa así, ¿no? Con un temita, sí, a veces les hago caso. A veces sí, a veces no. Yo estoy ahora dedicando este concierto a los 475 años de fundación de La Paz. Vale, perfecto. Me han invitado a un festival en junio a Montevideo, de cantautores. Montevideo cumple 300 años. ¿Qué tal? La Paz cumple 475 años, los paseños, tenemos que reafirmar eso, es una ciudad antigua, hermosa, única, y voy a hacer canciones que yo le he dedicado a La Paz. Básicamente, ahí está la temática, si tú quieres. Buenísimo, buenísimo. ¿Son canciones nuevas? No. ¿Las canciones de siempre? Bueno, hay, por ejemplo, abro, abran el telón y es una canción que se llama La Paz, mi ciudad, que la puedes poner también por ahí si quieres un poco. A ver si la ves, la Paz, mi ciudad. Y le canto a La Paz, ¿no? Es una, mi esposa me dice, es una declaración de amor a La Paz, ¿no? Y bueno, me cuesta cantarla porque en mitad de la canción me empiezo a querer llorar de emoción, ¿no? Ya me ha pasado dos veces, menos mal que está Diana Acero ahí, que me apuntala, y Cegales, Mauricio Cegales, no sé si lo conoces, es un músico extraordinario, La Ciudad del Alto, tiene 34 años. ¿Él es, qué hace, tecladista? Él es guitarrista y canta y sabe todas mis canciones, entonces, cuando me emociono demasiado, ellos me ayudan, ¿no? Y de ahí voy a cantar Chenco Total, que es una canción que no canto hace años, A la Cita, La Cabeza de Cepita, Qué tal metal, Metafísica Popular, Bien le cascaremos. Y voy a estrenar una canción que le dediqué, le dedico a Isabel Vizcarra. ¡Qué lindo! La chabelita. A Isabel, del Café Semilla Juvenil, a quien hemos estado homenajeando hace poquito con la presentación de un libro. Mira. Qué lindo que le hayas hecho esa canción, buenísimo. Completaremos el elenco, Papiris Band, así es como has bautizado esta experiencia, que está la mencionada Diana Acero, que es vocalista, es la voz, Eber Peredo, que es el tecladista, Raúl Flores, que toca el bajo, Cegales, que es justamente quien hace guitarra y voz, Vico Guzmán, que es el baterista, y Quicho Jiménez, que es el zampoñista, el hijo de Fernando, me decías. Del huevo, sí. Del huevito, ¿no? Querido huevo. Y el Quicho está tocando con los bolitas, ¿no? Ajá. Es su banda, digamos. Ah, buenísimo, buenísimo. Y bueno, tenemos además invitados, ¿no? Correcto, correcto. Ya veíamos justamente al grupo Sobrevigencia, que hacía esta versión del Rosendo, que está justamente participando, el grupo Alajpacha, que también estará contigo. Sí. La Cullahuada Huapuris Galán, ¿así es como se llama? Sí, sí, de la familia Galán, ¿no? Ajá. Sí, claro. Bien. Son mis amigos de muchos años, y yo estoy estrenando una Cullahuita, una Cullahuá bastante simple, pero Cullahuá, bien escrita la música. Ya. Y estoy estrenando con ellos, ¿no? Con Huapuris Galán. Y el ballet de Charisto Carazas, que va a bailar la morenada que toco con Alajpacha, porque no es que yo invito a Alajpacha, porque no sé por qué, no. No, es que ellos han grabado una canción mía, y quiero que yo cantara esa canción, lo mismo que el Rosendo. Correcto. La morenada esta se llama Plata y Miedo Nunca He Tenido. Ah, qué buena. ¿No? Y que a Alajpacha le da duro, y trabajan con ella, y es un éxito, pero la gente dice, bueno, yo soy el autor, quiero... Esa es un poco también la idea, ¿no? Excelente. Que sepan que son mis canciones, y volver a cantarlas yo. De acuerdo. Vas a ser morenada nada, que es otra hermosa morenada, ¿no? No creo. Capaz que ya no va a dar el tiempo, ¿no? No, ya no va a dar el tiempo. Y metafísica popular, sí. No, eso no puedo... Infaltable. Infaltable, hay una reciente metafísica que me acaba de decir, una cosa muy simple, pero que me pareció algo nueva, ¿no? Dice, me encuentro perdido, ¿no? Me encuentro perdido, es una tontería, pero es una metafísica. ¿Que van por cuántas? Sí, doscientas más o menos. Impresionante. Sí, algún día voy a hacer el show con las doscientas, pero deben ser unos veinte minutos. Fácilmente. La primera metafísica, ¿te acuerdas de cómo empezó toda esta historia que ahora ya lleva doscientos? Bueno, la primera fue, con pasado mañana son dos días que no tomo, porque mi amigo estaba farreando demasiado, no iba a trabajar, yo trabajaba ahí mismo. Y le dije, bueno, ya estás chupando demasiado, hermano. Y me dijo, papi, si no te preocupes, con pasado mañana son dos días que no tomo, listo. Ahí empezó, ¿no? Y en el disco que sale, es el disco de que tal metal, salen unas treinta, ¿no? Y a partir de ahí viene una fiebre que todo el mundo me mandaba metafísicas, toda la década del noventa. Mi primo Ramón Rocha Monroy, el ojo de vidrio, me mandaba también. Ahora ya se me ha pasado un poco eso, sé que hay dos páginas del Face que voy a revisar mañana en la mañana para ver si hay algunas nuevas. Seguro, es una fuente inagotable, ¿no? La población nuestra, que tiene sus frases geniales. Tú estás presentándote mañana sábado y también el domingo. Sí, mañana sábado, catorce, el domingo. En el Teatro Municipal. Diecinueve treinta, porque los horarios son muy estrictos ahora en el teatro. Vamos a tocar dos horas, tenemos que terminar a las veintiuna y treinta, se han vuelto así, digamos. No era así, ¿no? En nuestras épocas. Pero así se han vuelto. Entonces, hay canciones nuevas, canciones... Es La Paz, mi ciudad, el público de La Paz, que yo amo tanto. Así que entrar a ese teatro es maravilloso. Es maravilloso. Es mágico. Yo creo que es el mayor escenario de Bolivia, ¿no? Es lejos. Que no se enojen los hermanos, porque yo viajo mucho, he estado en el Teatro de París, es hermoso. El Teatro Achá, en Cochabamba, he tocado recién con músicos de Cochabamba. Lindo teatro. Son hermosos, pero el Municipal de La Paz es el más añejo y creo que el que tiene más historia. Es hermoso tocar ahí, hermanos. Es un honor para mí. Seguro. ¿Vas a grabar el concierto de estos dos días? Sí. Esa es otra linda experiencia. Sí, tenemos que tocar bien, porque la otra vez hemos grabado y no hemos tocado tan bien. Claro, ha salido en vivo, digamos, pero después escuchás y ¡guau! Los discos en vivo son realmente difíciles. Para mí, yo no rehago, ¿no? Hay gente que rehace. Claro, obviamente. Yo no. O sea, yo le meto como ha salido, ¿no? Y, por ejemplo, el tema con efecto mandarina, hay unos errorcitos, Tata, pero pasaba, ¿no? Espero que toquemos bien sábado y domingo y tener un material. Un poco la idea es hacer una película a los últimos conciertos del Papirri. No porque hay nada raro, sino que es interesante ir filmando. He visto la entrevista a Sabina. Han presentado el making of de 15 años de conciertos de Sabina. Yo quiero ver eso, ¿no? No sé cómo se ve, ¿no? Me gustaría que recolectemos todos los últimos conciertos del Papirri, digamos, y hacer una cosa linda, ¿no? Porque, bueno, 44 años de canciones es una carrera de obstáculos esta. Correcto. Sí. ¿Cuántas huevas tienes? Desde Chango, me imagino, en el colegio has hecho tu primera canción o ya habías terminado el colegio. Claro, son seriedades, ¿no? Son seriedades. Como dice Carolina, son seriedades. Pero había una samba del gaucho, por ejemplo, que yo la compongo a los 10 años, que tampoco está tan mal. ¿A los 10 años? A los 10 años. Pero el año 79, con el golpe de Natushbush, estábamos agarrándonos con los tanques y nosotros naranjas en las calles y se lanza la convocatoria a un festival de la canción social. Y yo, que estudiaba Derecho, porque mi papá me obligó a entrar a Derecho, fui a representar la carrera de Derecho a ese festival. El año 79. Entonces, ahí yo presento Hoy es Domingo, ¿no? Para mí este es el punto de partida, ¿no? Hoy es Domingo. Saco el segundo lugar. El primer lugar lo saca Jesús Durán. Jesús Durán. ¿Qué tal? Después el tercero, Adrián Barrechea. Tremendo. Jenny Cárdenas en cuarto lugar, así. Era una cosa, un festival. Fuerte. Fuerte. Yo tenía 18, 19 años, había salido del colegio, pero ya presento Hoy es Domingo y digo, ah, interesante, ¿no? Y después viene el golpe de García Mesa. Y a mi padre lo sacan por tercera vez al exilio, ¿no? Y ahí salgo yo como pariente, como hijo del exilado, ¿no? A México. Y ahí, pues, compongo todo mi primer disco, estudio. Ha sido un destierro muy difícil ese exilio mexicano, pero muy fructífero, ¿no? Porque he compuesto un disco y también he estudiado mucho. De acuerdo. Sí. ¿Te ha partido la vida el COVID-19? No tanto, Che. No tanto. Digo, partió la vida en el sentido de, como una bisagra, digamos, ¿no? A mí lo que... Yo era uno hasta ahí y soy otro a partir de ese momento. A mí lo que ha partido ha sido el golpe. El golpe, el golpe de Estado, eso ha sido muy duro para mí, ¿no? Más que el COVID, ¿no? En el COVID he perdido muchos hermanos, amigos, es cierto, ¿no? Pero el golpe que dio, digamos, a Áñez Murillo y las masacres, yo las he sufrido mucho, ¿no? ¿Estabas acá en La Paz? Estaba acá y había tocado para la finalización de la campaña de Evo en Cochabamba. Entonces, me tenían en la mira. No ha sido fácil, no ha sido fácil. Sobre todo las masacres, la gente que tú creías que era gente, digamos, académicos, ¿no? Apoyando el golpe. Eso para mí ha sido muy duro, ¿no? Y es cierto que ya no quiero hablar de eso, pero me has preguntado algo que me ha partido y ha sido eso más que el COVID. De acuerdo. Volvamos a lo grato. Sí, mejor. No nos meteríamos en problemas. Sí, sí. ¿Cómo es ahora para resolver el tema de la producción? Yo me acuerdo en nuestras épocas era, yo grabo mi, voy al estudio, ¿verdad? Con mi grupito, grabamos y sale un casetcito, sale un disquito. Lo vende. Después salía el CD, digamos. Pero además había tiendas donde vendían, la gente iba a la disquera, se compraba su disquito. Te ganabas. Llevaban al concierto para que se lo autografíes, te acuerdas, hacían fibra. Compraban, sí. ¿No? Se compraba. Oye, es todo tan extraño con esto. Ahora es una crisis de formato que no tiene otro formato. Porque yo viví la crisis de formato del caset al CD, por ejemplo, ¿no? El vinilo ya estaba atrás, entra el caset y el disco bien le cascaremos mío. Era un caset, bien le cascaremos. Yo le digo al de Discolandia, yo no, estoy volviendo del Japón. He visto que se llama CD, he traído CDs, mira, le he mostrado de Discolandia. Me dice, hemos sacado uno solo de Julio Iglesias y tienes que financiar. Entonces, yo pago para que hagan los CDs en Canadá. Además, valía un montón de plata. Todo lo que me estaba pagando Discolandia, yo les vuelvo a devolver la plata y traen 500 CDs, ¿no? Esa crisis de formato te traía un nuevo formato, ¿no? Pero ahora, el nuevo formato no hay porque son las redes, una cosa extraña. Ya sacar discos, todos te dicen, pero ¿cómo vas a hacer un disco? Tienes que hacer una canción, digamos, con imágenes. Y regalar tu trabajo a las redes, esperar que te vayan a ver en el concierto. Es una crisis tremenda de formato, ¿no? Creo que también es la crisis del capitalismo. Que les pega a los creadores, les pega a los cantantes, a los músicos. Estamos muy mal. Estamos muy mal porque, bueno, derechos de autor no existen. Invertimos, el anterior disco mío, el 60A, he invertido yo 5 mil dólares. He vendido mis 500 disquitos, ¿no? Tú personalmente. Yo he vendido por internet, he recuperado los 5 mil. Pero ahora, si yo invierto en un disco, ¿no ves? ¿Cómo recuperas eso? No, pues no hay. Entonces, ya dices, ya no voy a invertir, ¿no? No voy a invertir. ¿Y esa historia de Spotify y todas esas plataformas, no son ventajosas? Sí, sí, sí. Estás con millones de cosas ahí. Pero si tienes, yo tengo 105 mil vistas. Claro. ¿Qué sé yo? Serán unos 100 dólares al año, ¿no ves? Claro. Pero, sí, sí, sí. Es un momento muy difícil, pero yo sigo componiendo porque las canciones a mí me atacan. No, yo no las busco. En el avión salió la canción de La Chabelita y empiezo a trabajar, la melodía, entras en una obsesión ahí medio que pierdes cosas, ¿no? Porque estás en el, ¿no? Y al final, la de La Chabela está un 80%, pero la voy a estrenar mañana. Excelente. Hay que seguir haciendo, hermano, aunque haya crisis. Seguro que sí. Va a estar, Manuel, el sábado, va a estar, Manuel, el domingo, a partir de las 19.30 en el Teatro Municipal, aquí en la Ciudad de La Paz. Y, obviamente, sería una pena que se lo pierdan. ¿Cómo puede hacer la gente para comprar la entrada? Me imagino que están ahora todos estos sistemas de venta por internet, ¿no? Tickets Line es el digital. Ya. Y hay un número de celular que es el 68-09-0491. Si quitan, ahí está. Ahí sale justamente en pantalla. Ahí está. Ahí está el teléfono. Tome nota. Hay un QR ahí, ¿no es cierto? Creo que acercando el teléfono puedes tener después la información. El 680-90-491. Ese es el teléfono para informes o reservas o directamente comprar tu entrada y no perderte estas dos presentaciones. 44 años de canciones. Así es como titula esta presentación de Manuel Monroy Chazarreta. Un reencuentro con el público paseño, masivo. Un reencuentro con el teatro. ¿De cuánto vuelves al municipal? Un año, exactamente. Ah, de un año. De un año, exactamente. Correcto. Pero se extraña igual, ¿no? Se extraña al municipal. Si yo le toco una vez al año, es una especie de costumbre, de tradición y me encanta entrar al teatro municipal. Estoy muy emocionado. Vayan temprano porque tenemos que empezar puntuales. Es pues el problema nuestro, hermano. No podemos probar el sonido un día antes. En el teatro. Claro. Porque hay alguna presentación. En la mañana no trabajan. Entonces, la prueba es de tres a seis. Qué tremendo. Con semejantes invitados y el concierto es siete y media. Entonces, es como que dieras unas dos funciones, ¿no? Con a la pacha. Es un laburo duro. Creo que un dita antes que te dieran sería ideal. Probar todo. Luces. Hay visuales, ¿no ve? Que van a poner los chicos las visuales. Pero bueno, así es nomás, hermano, y hay que cascarle como viene. Con lo que hay, definitivamente. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde te vas? ¿Tienes presentación? ¿Cómo está tu agenda? Bien, se acabaron los conciertos de este año y voy a descansar. Tengo asuntos de salud que atender. Me voy hasta la cita, que vuelvo a la cita. ¿Hasta la cita? Sí. Sí, sí. Es que a la cita cantan mi canción y me llaman y... Si bien ya no toco tanto en la feria, pero hay otros lugares donde voy y toco. Increíble, ¿no? Sí, sí. Una de tus canciones, sin duda, más enraizadas. A la cita y Metafísica Popular son dos joyas que debieron haberme dado una casa y un depto, digamos. Mínimamente. En cualquier otro país con éxito te hubieras asegurado el futuro. Sí, por suerte se había tirado un autito, listo. Hubiera sido ideal, pero no es así. Yo lo veo a mi amigo Peteco, los dos hemos salido juntos. Peteco Carabajal. Claro, es mi amigo. Juntos hemos partido en este camino. Y yo veo que él cobra sus derechos de autor, aunque con la crisis argentina y todo. Pero me dice, yo tengo cinco hijos y tres exmujeres y los derechos de autor cubren todo. Si yo no tocara, igual estoy bien, estoy muy agradecido. Eso sería lindo que pase, pero bueno, no pasa, entonces igual no más, pues hay que cascarle, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Definitivamente, es así. Hay que seguir, hay que seguir, Manuel. Bueno, oye, desearte el mayor de los éxitos. Gracias. Que haya mucho, mucho público. Estamos viendo acá una imagen donde está el gran Chupa Riveros. El otro día lo estábamos recordando, el día del hincha Atigrado, que es justamente el día del nacimiento del gran Chupa. Qué energía del hombre, el otro día lo vi. Impresionante, te dejó ahí boquiabierto, ¿no? Estaba sorprendido con la energía, ¿no? Sí, cómo baila el Chupita. Mira, son seis meses antes de que fallezca. Qué increíble. Sí, ya tenía 80 ahí el Chupa Riveros. Gracias. Qué señora adorable, ¿no? Qué señora adorable. Un personaje, pero maravilloso, el gran Chupa. Y después él me dice, ¿cómo le voy a pagar al Manuelito este regalo? Porque le hice una cueca, ¿no? ¿Has escuchado el Tire del Pueblo? La verdad que no. El Tire del Pueblo es una cueca. Dice, bolivaristas y estronguistas, calata, cala y aguayica, ¿sabes? Así me ha pagado el obsequio que le di. Me parece algo eso, muy paseño, muy hermoso. Sí, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Lindo. Bueno, Manuel, me encantaría que nos quedemos charlando tantas cosas para hablar. De tu abuelo, por ejemplo, de tu mamá, tu vieja tan hermosa. Hemos dado conciertos en la casa del abuelo. Allá en Santiago del Estero. Allá en Santiago del Estero. Ha sido una pelea que he tenido muy fuerte, de cuatro años. Con tus parientes, con tus primos. Bueno, con los herederos, digamos. ¿Que son primos ya o qué? Una parte, la parte B, la parte A era de mi madre, la parte B de Molina, que son tucumanos. Y la parte C son esas cosas de las herencias, ¿no? Mi tía, la menor, se casa con un Aguilar, mueren ambos y Aguilar, que es el que muere al final, le deja cuatro sobrinos. Entonces, eran unos señores que no tenían idea. Entonces, iba a poner orden, el nieto menor, he puesto orden, he dicho un ratito, no se remata a la casa. Que es un museo, ¿verdad? Es un museo. Estamos hablando de don Andrés Chazarreta, por cierto. Gran compositor argentino, abuelo de Manuel y papá de tu mamá. El padre del folclore argentino, le dicen. Y tiene tres estatuas en Santiago. Impresionante. Impresionante. Y bueno, ha sido un litigio que hemos ganado. Primero, hemos logrado que no se derrumbe la casa, porque iba a ser parqueo. Segundo, hemos logrado que los Monroy Chazarreta tengan el lugar que tenían. Y tercero, la gobernación ha comprado y ahora es el museo oficial. El museo está restaurado. Es una obra extraordinaria. Qué bueno. Vamos a charlar de eso también. Seguro, ojalá la próxima tengas un buen tiempito y nos regales parte de tu agenda. Manuel Monroy, entonces, no se olviden, vamos a insistir una vez más, se estará presentando este sábado, este domingo, a las 19.30 en el municipal. Va a ser un show espectacular con sus invitados, con su banda, ¿no es cierto? Va a ser realmente una noche muy emotiva, muy linda para poder compartir y revivir. Seguramente, pues, caramba, 44 años, que son casi dos generaciones, Manuel. Sí, sí. Hoy que la gente anda tan apurada, ¿no es cierto? Son años, son años. Son generaciones, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Que te han seguido desde tus primeros pasos y que obviamente van a estar acompañándote en el Teatro Alberto Saavedra Pérez, así es como se llama nuestro querido municipal. Manuel, quedamos en el compromiso de reencontrarnos prontito. Gracias, hermano. Muchos más éxitos, muchas más canciones. Gracias. Y mañana que ese municipal, mañana y pasado que quede chiquitito ese municipal. Ojalá que puedas venir, creo que escuches la canción para Chabelita. Sí. Me encanta. Te la debo, pero mañana te la toco, o pasado, no sé cuándo quieras. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, ahí estaremos, Manuel. Ya. Como siempre, todo lo mejor, hermano querido. Gracias. Una alegría verte. Gracias, hermano. Mucha fuerza, mucha fuerza. Sigue la lucha. Bien le cascaremos. Bien le cascaremos. Sí, pues, esto ya tirado. Dale, Manuel. Gracias. Gracias. Gracias.